Durante un encuentro con la Sociedad Civil de Campeche, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez, lamentó que por su mala administración durante este sexenio, Pemex ha perdido 800 mil millones de pesos, dinero de los mexicanos que se pudo invertir para mejorar los servicios de salud, seguridad y programas para el campo. Queremos modernizar a Pemex, Pemex perdió en refinación 800 mil millones de pesos, por ineptos, por corruptos, por tarugos, pero están poniendo en riesgo a nuestro país con las malas finanzas petroleras, vamos a hacer de Pemex una empresa de clase mundial. Agregó que Petróle Mexicano tiene que ser una empresa próspera para que sigan manteniendo los empleos que genera. Ustedes saben que hace seis años Pemex sí le pagaba a sus proveedores y hoy Pemex cada vez le debe más dinero a los proveedores y eso ha dañado la economía de Campeche. Quiero yo decirles con todo cariño y respeto que Campeche tiene futuro, que Campeche no se debe quedar viendo el progreso, por eso le vamos a apostar a la educación, con todo. En otro tema expuso que luchará para concretar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea para que Campeche se vuelva un gran exportador de cacao y plátanos a otros países. Galvez Ruiz pidió a los simpatizantes y Xochirlovers difundir por todo el sureste que no abandonará a los pueblos indígenas del país. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.